El partido, disfruten. Yo voy a ir a buscar algún lugar para almorzar. Presidente, por fin. No quiero ver el partido. Eso queremos. Dividir las labores presidenciales con las futboleras lo tenían a contrarreloj a Gabriel Boric. La esperanza es lo último que se pierde en política y en el fútbol. El partido de Chile lo acompañó todo el día al presidente electo, pero tuvo un entretiempo en esta entrevista radial. Hola, Pepe, querido. Te felicito y suerte que tiene las venas jóvenes. No es la primera vez que se ven por Zoom. A votar, compañeros chilenos, y a votar por Esperanza. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, fue una pieza clave de su campaña a la moneda. Te felicito, pero no te la hago fácil. Contá conmigo en lo que pueda para aconsejar como viejo. Que después me darán pelota o no, pero poco importa. En la franja electoral, a través de redes sociales, el líder del movimiento de participación popular apoyó su ascenso. Las trayectorias políticas de Mujica y Boric difieren ampliamente. Ambos coinciden en construir grandes coaliciones de centro izquierda para entregar gobernabilidad a los países latinoamericanos. Y además, ambos explotan atributos blandos que los hacen ser más cercanos, más empáticos e incluso más simpáticos con los votantes. ¡Vamos, Pepe! El estilo Boric versus el Mujica. El Brownie es más libertario, se porta más mal. ¿Cómo se llama? Lola. 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 Si bien la historia del uruguayo tuvo luces y sombras tras su paso en el movimiento de liberación Tupamaros, su labor presidencial y la lucha social hoy los unen. La política en el fondo no se reduce solamente a los salones parlamentarios ni a los partidos políticos. Tú representas a una nueva generación y como tal no cometan nuestros errores, cometan los de vuestro tiempo. Desde no usar corbata en actividades, buscar un sector popular para vivir, las salidas por un churrasco. Yo soy más de la vieja escuela. Si tú supieras lo que pasa cada vez que te veo... En épocas distintas, uno milenia la diferencia del otro, marcan formas de vida y gobernanza. Hemos aprendido mucho y hemos conversado mucho en público y en privado. Una de las cosas que nos dijo Pepe es que es importante no cometer los errores que ellos cometieron. Pese a retractarse los dichos de Mujica contra el feminismo, lo distancian de Boric, que busca instalarlo en su gobierno. Hay un estilo de convicciones muy profundas y al mismo tiempo mucha capacidad de escucha y de diálogo. Pero a la hora de ampliar espacios políticos... Y conservar la unidad no quiere decir que tengamos coincidencia absoluta, quiere decir que tenemos capacidad de negociar. No será la primera ni última vez que veremos a estos personajes políticos. Ahora, la ruta presidencial de Boric será un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. ¡Viva Chile! ¡Viva América Latina Unida!